¿Qué tortas hay? La milanesa, pierna, salchicha, tengo la especial, la guiña, la zambiña, la cubana, la que gusta le damos. Una de pierna. Pierna. Le gustó más la pierna. A mí, deme una de pierna, por favor, con rajas. Gracias. Para comer aquí, para llevar, caballero. Para llevar, por favor. Saluden a la cámara de Richard Tepe. A ver ese muchacho, saludos a la cámara. Como lo ven, mis amigos, acabamos de llegar a Jilotepec. Ya bajamos del camión y nos acompañan, mis amigos, dos grandes estrellas en el mundo, el señor Don Peter, mi gran amigo Domingo Picasso, el señor Rolimix. Pues de antemano, pues me gustaría que saludaran al público. Empezamos, saludamos, señor. Bueno, pues saludos a toda la gente de Richard Tepe, que pues donde quiera ya lo conocen, Colombia, Estados Unidos, donde quiera. Un saludo especial a todo el público de Richard Tepe. Hoy nos tocó, pues estar hasta este bonito lugar. Y pues saludos a toda la gente que estuvo con nosotros en la transmisión. Domingo Picasso llegó en autobús, trajo su mochilita, venía un poco apretado, pero ya llegó mi Domingo Picasso, el público de Richard. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, reciban un saludo cordial de Rolimix. Pues aquí estamos celebrando 13 años de las megatortas, Richard. Y qué mejor con una gran persona, Don Pedro Pérez, sonido super dengue. Y por supuesto, las cámaras de Richard Tepe. Todo su público reciban un saludo cordial de Rolimix. En esta ocasión, mis amigos, a lo mejor no vamos a hablar de equipos de audio, no vamos a hablar de instalaciones. Entonces, vamos a hablar de un platillo que es en la dieta mexicana, aparte del taco, mi buen Don Peter, la torta. ¿Quién no se ha comido una torta, Don Peter? Bueno, esas tortas me recuerdan las de allá de Calzada Vallejo y Calzada de Guadalupe. Unas megatortotas, aquí con nuestros grandes amigos de Gilotepec. Que, por cierto, les enviamos una felicitación por su 13 aniversario, las megatortas. Mi Rolimix, acostumbrado usted a cuidar la dieta, a ver la manera exacta, pues no subir de peso. Y en esta ocasión, pues a lo mejor, aventarse una torta cubana o aventarse una torta exquisita. Platíngase un poco del gusto de esta paladana. Pues yo creo que todos los mexicanos hemos comido tortas y, pues, las tortas, pues, caracterizan al mexicano. Y, pues, a nosotros se nos antojan las de pierna, Richard. Y, pues, ahorita no nos vamos a ir sino comernos una. Y, pues, saludos a toda la gente de Gilotepec, Richard. Aquí estamos con bastante gusto. Miren, mis amigos, vamos a voltear un poco las cámaras para que nos sigan de este lado, Don Peter. Y que la cámara capture la escena donde estamos. Así, así. Y tomamos de fondo, de fondo, de este lado. Ahora sí, Don Peter, las megatortas que están aquí de este lado. Ya nos estamos atrasando, uno va para acá, otro va para allá. Estamos bailando el vals. Estamos bailando el vals. Pues, ahora sí, Don Peter, como lo ve, un local bien establecido, importante. Yo digo, cuando vas a comer un lugar, vea donde hay mucha gente y donde se ve higiénico. Porque si no, ya valiste, ¿no? No, se ve todo limpio. Pues, toda la gente de aquí de Gilotepec, invitados a las super megatortas. Muchas gracias, muy ricas y probamos una y bien. ¿Cuál probó, Don Peter? La de milanesa. Todo bien, todo bien, muy bien. ¿Chipotle o este...? Normal, normal. ¿Rajas? Rajas. Sí, felicitaciones a mis amigos y gracias por la invitación. A ver, Meroli, me imagino que usted llegó y probó una torta, ¿de qué sabor? No, ¿qué crees? Que ahorita apenas yo voy a empezar, Richard, apenas vamos a empezar a echarnos una tortita. Yo llegué y venía recién comidito de casa, pero ahorita no nos vamos a ir, sino hasta no comernos una torta de pierna. Y pues vamos a hablarle a nuestro gran amigo que pues fue, que nos hizo la cordial invitación, Don Peter. Mi hermano, pues de antemano te agradecemos la invitación para que estuviera Don Peter, Domingo Picasso, Richard TV. Y pues, saludo al público antes que todo. Ah, buenas tardes a toda la gente de la página de Richard TV. Mire, pues aquí estamos, este, pues invitándole a la gente más que nada en las Megatordes de tercer aniversario. Ya tenemos 13 años aquí establecidos y pues trabajando, dando el mejor servicio a la gente. Como pueden ver, pues este, se trata de, pues más que nada de dar una atención a la gente y que la gente se vaya contenta con lo que uno vende. Porque finalmente, pues uno vive de eso y le trata de echar el plus para que nos vayamos. Ahora sí que ahorita con lo que está pasando, pues la gente ahora sí que se habla con la confianza a, más que nada, pedir lo que, lo que pida al gusto. Ya sea una torta, unos tacos. Mi amigo, ¿dónde están establecidos? Porque yo creo que es el primer local de tortas sonideras. Al rato va a estar la torta de Don Peter de Super Dengue, la torta de Rolly Mix. Va la primera tortería de sonideros. ¿Dónde está? La torta de Richard Dengue. Está aquí, este, Andrés Molina Enríquez. Ahora sí que es esa avenida Andrés Molina Enríquez. Gilotepe, centro. Frente a Coppel, la mayoría de gente, porque pues el Coppel, la horrela es lo que tiene más o menos, de referencia. Y de alguna u otra manera, pues ahora sí que los invitamos a que nos vengan así a, pues así a comprar. De alguna u otra manera, a pedir lo que gusten, ya sea tacos o tortas. Y ahora sí que, este, pues la guardia de la invitación. Trece años que estamos aquí, dándole el mejor servicio a la gente. De antemano, pues ahora sí que, muchas gracias de la gente. Que nos hizo el favor así de acompañarnos. Y de alguna manera, aquí en las cámaras de Richard TV, que pues de alguna manera nos acompañan. Los horarios, mi amigo, para todo el público que nos observa. Vamos a poner teléfonos y ubicación. ¿De a qué horas a qué horas están ustedes? Nosotros trabajamos aquí de las ocho de la mañana a las diez de la noche. Este, ahora sí que es del horario que manejamos, los siete días de la semana. Don Peter, ¿qué tal les parece? Ya la probó, ya vio esto. El funcionamiento de combinar el movimiento sonero, pues con las tortas, algo que es bueno. No, pues perfecto. Yo nada más, este, esta vez, gracias por la invitación y felicidades por su trece aniversario. Y se ve muy limpio, se ve muy organizado. Felicidades a todos sus trabajadores y tu bonito negocio. Bueno, pues de alguna manera, gracias. Ahora sí que lo agradezco mucho, de alguna manera, expresando que le haya gustado de alguna manera, ahora sí que el servicio de alguna manera. ¿Por qué? Porque nos vino a acompañar y de antemano muchas gracias. Mi Domingo Picasso, pues unas palabras para esta gran transmisión. Pues muchas gracias, primero que nada, por habernos invitado, tomarnos en cuenta. Estamos halagados, Don Pedro, Rolly Mix, halagados de estar en su trece aniversario. La verdad, un amigo de muchos años y pues le seguimos echando ganas a este movimiento sonidero. Vemos que también él tiene su sonido, sensación y clase. Le auguramos muchos éxitos en esta carrera que es muy difícil y ahorita más con lo que estamos viviendo. Pero siempre hay una esperanza al último y le vamos a desear muchas felicidades a mi gran amigo Alejandro y por supuesto a su familia que está con nosotros también aquí en las tortas. Gracias Alejandro, de corazón, Rolly Mix. Pues mis amigos, más adelante van a ver ustedes cómo se prepara la torta con Richard TV. Y a Don Peter, pues ya ahorita nada más se come su torta y se va. Igual el Domingo Picasso porque pues de alguna manera estamos un poco todos atareados. Pues algo más que les voy a dar a Don Peter. Gracias a la gente de Richard TV y síganlo porque es una de las personitas que trabaja mucho para todo el gremio sonidero. Bueno, pues de alguna manera las gracias, les agradezco por haber tenido el honor de acompañarnos. Tanto a ti, Richard TV, Don Rolly Mix, gracias. Don Peter, pues sí que les agradece de todo corazón. Y pues suscríbanse a la página para que seamos más y seguidores con lo que está pasando. Cuídense mucho desde casa. Para despedirnos, mi Rolly. Muchas gracias a toda la gente, toda la comunidad de Richard TV. Por supuesto, no se les olvide darle like, apretar la campanita y sigan las diferentes plataformas de mi amigo Richard TV. Felicidades, sonidos, sensación y clase y por supuesto a las megatortas. Gracias de Rolly Mix. Pues ahí están mis amigos, recuerden suscríbanse al canal, compartan los videos porque Richard TV les lleva algo diferente y como siempre haciendo la diversión. Mis amigos, ya vieron pues parte en la escena donde el señor Domingo Picasso se acerca curiosamente a pedir las tortas. Pues ahorita vamos, nos van a preparar una torta exclusiva para Rolly Mix, ya que dice que no ha comido, que tiene mucha hambre. Y pues hay que ser conscientes y consentir al buen sonido Rolly Mix. Mi Rolly Mix, pues ¿qué te parece que vamos a ver cómo se prepara una torta? Sí, pues vamos a ver, yo creo que yo me voy a chingar unos tacos. ¿Unos tacos? Unos tacos, sí, porque las tortas están bien grandes Richard y ahorita todavía tenemos que cumplir un compromiso al ratito. Entonces hay que cuidar un poquito el estómago porque si no en la noche, pues imagínate. Pero aquí estamos felices, contentos, vemos que pues es un local muy limpio, tiene mucha higiene. Y pues los invitamos a todo el público a que pasen aquí, la gente de Gilotepec, a pasar aquí a las megatortas Richard. Fíjense mis amigos, como lo dice nuestro amigo Miguel Picasso, en ocasiones las personas vencen su tortita. Y nosotros como sonidos, ¿cuántas veces nos ha pasado a mi Rolly que antes del evento, después del evento, nos vamos por unas tortas para el staff técnico o para uno mismo? Sí, yo creo que la mayoría de los casos en los bailes, pues siempre estamos buscando qué comer y pues en las noches es lo único que encuentras, tortas, tacos. Y pues hoy parece que terminamos de una tocada y ya no vamos a empezar con las tortas como en los viejos tiempos Richard. Pues ahí está mis amigos, comenten debajo del video cuál es su torta favorita, ahorita que Rolly mismo nos diga cuál es su torta favorita. Y pues aquí vean todas las tortas que tiene, poblana, mexicana, inglesa, jarocha, rusa, hindú, argentina, toluqueña, michoacana. Mi Rolly, nunca había visto una variedad tan inmensa de tortas. Oye, aparte baratas Richard, aparte están baratas porque yo me he comido unas que valen 100 pesos y aquí las estoy viendo en 42, hay unas de 36. Entonces, pues se me hacen baratas las tortas. Amables amigos, no se les olvide, pase y lleve su torta, mega torta Rolly Mix. Próximamente la franquicia. Y buena idea mi Rolly, no imagínate, ya nos estaba platicando nuestro buen amigo, quien es Alejandro, que va a incluir la torta Rolly Mixera. Ya aquí en las tortas, imagínate, me das una torta Rolly Mixera, ¿qué llevaría la torta Rolly Mixera? Pues yo haría una torta de pierna, con milanesa, quesillo y piña, yo lo haría así. Fíjense, pues ahí está la torta Rolly Mixera mis amigos, ahí está, los gustos que tiene, es la que se le antojó. Ahí está mis amigos. En lugar que se llame la especia que le ponga la Rolly Mix, torta Rolly Mixera, ahí está. Ahí está mis amigos, pues ahora sí vamos a ver cómo se le va a dar una torta, con Richard TV y Rolly Mix, porque Don Peter es otra cosa. Ya sé. Mis amigos, pues ya estamos ahora sí dentro del local mi Rolly, y fíjate, pues estamos viendo trabajar, pues a todos, aquí estas personas están laburando día a día. Sí, ya vemos que lo están haciendo muy bien, Richard, este, se ve que lo hacen con una facilidad enorme, Richard, y vemos cómo hacen los tacos, las tortas. Acá el amigo Alejandro está haciendo, ¿qué es? Huevo con chorizo, Alejandro. ¿Qué vas a prepararme, Alejandro? ¿Qué vas a preparar? Una torta especial para mi Richard. Eso. A ver, acá está el micrófono. Acá, ahora sí. Aquí yo lo agarro, yo lo agarro. Tú estás trabajando. Este, una torta aquí para mi Richard, para que se vaya ahora sí que, de alguna manera, y toda la gente de alguna manera vea lo que se prepara. Y de alguna manera, pues ahora sí que, para que se suscriban al canal, de alguna manera vamos a darle ganas para que la torta salga bien rica. ¿Qué nos vas a preparar? ¿Qué es la torta? Gigante cubana. Una torta gente cubana. ¿O qué me sale mejor? Pues vamos a poner las cámaras para que se enfoquen. Y dinos qué lleva la torta. Ah, claro, esta torta, este, lleva de todo. Es una torta, casi la mayoría de la gente se la lleva porque la puede compartir con su pareja o con la persona con la que venga a disfrutar. ¿Ahorita qué le estás echando y qué es lo que estás haciendo? Este, estamos, este, ahora sí que cociendo todos los, este... Los alimentos, más que nada, pierna, esta es pierna, huevo, milanesa, salchicha. Pues miren público, vamos a que las cámaras se enfoquen, cómo se prepara la torta cubana. A ver, mírame, amigo, ahora sí, vean y observen, vente mi Rolimix, mira, para que veas, esa es la torta especial de la casa. Claro, es la que ahora sí que la mayoría de gente pide y de alguna manera lleva todos los ingredientes que se manejan y de alguna manera está muy sabrosa. Porque pues la mayoría de gente, este, que la pide, se la come muy a gusto, ahora sí que está hecha con higienidad. De alguna manera, pues ahora sí que tienen los mejores nutrientes más que nada porque de alguna manera la gente lo combina con pierna, queso amarillo, oaxaca, jamón, huevo, salchicha y milanesa. Fíjate, mi Rolimix, ¿cuánto pesará esa torta, mi Rolimix? No, yo con esa torta yo creo que tengo pesada ya dos días, no, hasta es bien pesada. Yo creo que debe pesar como un kilo, ¿no, Alejandro? Alejandro, ¿cómo cuánto pesará? Entre kilo, kilo y medio más o menos. Es una torta ahora sí que gigante. La mayoría de la gente que la pide, este, la pide para dos personas. ¿Por qué? Porque está grande. Ya, mis amigos, y lo típico, se envuelve, esta todavía se parte a la mitad o ya no, mi amigo. No, sí, claro. Todavía se parte a la mitad, mi Rolimix. Mira. Nada más chéquense, mis amigos. Ahí está. Carajo, mira. Para la cena, ¿no, mi Rolimix? No, con esta, imagínate, ahorita llegamos al baile con todas las pilas del mundo. Gracias, Alejandro. Bueno, pues, miren, y que se inscriban a la página de Richard TV. Ok. Un saludo a todos los que están atrás trabajando, pues, mándales un saludo, porque los vemos ahorita, ahorita. Pues, ahora sí, es un buen elemento, muy buenas tortas recomendadas. ¿Tu nombre, mi amigo? Orlando. ¿Cuántos años trabajando? Aquí apenas llevo, este, un mes, pero, pues, ya tres años en el rango. Ahí está. A ver, mi amigo, pues, saludar al público. Buenas tardes a todo el público de Richard TV. Pues, aquí, preparando las ricas tortas, Efraín Martínez, de Villa de Txantepec. Son 30 años. 30 años preparando tortas. Pues, ahí están mis amigos, pues, gracias, mis hermanos. Y, pues, así es como se va a despedir Richard TV con mi gran amigo Domingo Picasso, que se encuentra, pues, ahí, un poco atareado con el celular. Mi amigo, ¿qué te parece si podemos la torta aquí, para que el público vea esta escena tremenda torta? Así como está creciendo la torta, así está Richard creciendo de suscriptores. Y, por último, Rolimix, ¿algo más que te gustaría agregarle para todo el público de Richard que nos vea? No, pues, primero que nada, mil gracias a toda la gente que estuvo presente, a toda su familia que están ya comiendo. Ay, señora, usted ni siquiera habla. Hola, hermanos, un saludo a toda su familia, de mi gran amigo Alejandro, sí, toda tu familia, ¿verdad? A toda la gente que estuvo en el chat, mil gracias. Y, por supuesto, a mi gran amigo Alejandro y a la gente de Richard TV. No se les olvide suscribirse y estamos a la orden, Richard. Aquí andamos. Mi amigo Alejandro, ¿por qué te dice? Pues, de alguna manera, le invitamos a toda la gente que venga a saborearse las deliciosas tortas. Ya llevamos tres años aquí y, de alguna manera, pues, vamos a seguir echándole ganas. Y, pues, de alguna manera, ¿qué te puedo decir, Richard? Ahora sí que gracias por habernos dado la atención y venir aquí, ahora sí que con nosotros a acompañarnos. Tanto a ti como aquí a Rolly Mix, mi gran amigo. Y, pues, ahora sí que suscríbanse al canal y, pues, de alguna manera, los invito a que vengan a deliciosas una rica torta, mega torta, gilotepe. Pues, mis amigos, recuerden, debajo del video dejamos los teléfonos, dejamos la ubicación, todo para que ustedes estén al pendiente y se vengan a comer la nueva torta de Rolly Mix y Rolly Mixera. Nos vamos ahora sí que a poner la Rolly Mixera, la Richard TV, para que quede todo en forma y la super dengue. Y, pues, como que le das una variedad a la gente, ¿no?, que la pidan, pidan la torta de su sonido favorito. ¡Ándale! Sí. Tienes la de la changa, la del cóndor, la de la conga y así puedes hacer algo diferente. Claro que sí, eso es lo que se espera y, de alguna manera, pues, suscríbanse al canal y aquí los esperamos. Pues, ahí están, mis amigos, nos vemos. Recuerden, suscríbanse a Richard TV, Gilotepec. ¡Vámonos, público! México. Gracias.